Perfecto. Bueno, entonces vamos a continuar el día de hoy. Vamos a abrir de igual forma la guía. Hace ocho días habíamos terminado lo que tenía que ver con funciones matemáticas y trigonométricas. Vamos a revisar lo que tiene que ver con funciones estadísticas. Entonces el archivo que voy a trabajar se llama funciones estadísticas. Bueno, dentro de las funciones estadísticas, entonces vamos a iniciar con la función contar. Entonces me dice cuántos datos numéricos hay. Vamos a mirar, entonces vamos a llamar la función contar. Cuenta el número de celdas de un rango que contiene números. Entonces abro la función contar, le selecciono el rango y en este caso me da seis. ¿Qué hace la función contar? Cuenta en este rango aquellas celdas que contienen únicamente números. Uno, dos, tres, cuatro, cinco y seis. Para él es indiferente el dígito, el número, el valor que haya. Él lo que revisa es que en esa celda haya un dato numérico. Ahorita miramos un ejemplo de la vida real más acercada a una realidad. Como para uno decir, ve, esa función me puede servir a mí para tal cosa. Vamos con la función contar. Vamos a ver qué hace la función contar. Igual contar. Vamos a seleccionar el rango. Y me dice que ocho. Entonces, ¿qué dice contara antes de que seleccionáramos? Cuenta el número de celdas no vacías de un rango. No vacías de un rango. Entonces ya para esta función es indiferente si hay un dato numérico o un dato de texto o un dato alfanumérico. Miren que me contabilizó ya todos estos datos. Uno, dos, tres. Este está vacío, no lo cuenta. Cuatro, cinco, seis. Dato alfanumérico siete y ocho. Con la función contara. Contar punto blanco. Ya se imaginan para qué me puede servir. Contar punto blanco. Cuenta el número de celdas en blanco dentro de un rango especificado. Entonces, cuando seleccione esto, me va a decir que son tres, celda vacía, celda vacía y celda vacía. Ahora sí, miremos un caso. Yo utilizo mucho esas funciones. Les voy a mostrar acá el caso de la vida real. Entonces, cuando se le da aperturas a los cursos, a mí me toca pasar un informe al SENA del número de aprendices que tengo en un curso. ¿Cuántos aprueban? ¿Cuántos no aprueban? Entonces, si ustedes observan acá, al final aparece aprobado o no aprobado. Y yo tengo este cuadrito que es la estadística que yo le entrego al SENA. Si yo abro este de aquí, donde aparece 34, se van a dar cuenta que, mire, que aparece la función contara. Y la tengo contando este rango de acá. ¿Por qué la tengo contando este rango de acá? Porque si aparece aprobado o no aprobado, en el caso mío, es porque hubo, así no haya aprobado, hubo un registro, hubo una inscripción, hubo una matrícula de un estudiante. Entonces, mire, que con eso determino el número de estudiantes que tengo en ese curso. Ahora, si yo me voy a aprobados, ah, bueno, aquí ya tengo un contar.si que ya lo vamos a mirar. Me está contabilizando cuántos aprobaron. Lo mismo acá no aprobados, un contar.si. ¿Cuántos no aprobaron? Cuando empezó lo de la pandemia, normalmente nos tocaba entregar informe de asistencia. Entonces, yo utilizaba mucho la función contar punto blanco. Entonces, si ustedes ven, acá estaba la fecha. Si la persona asistía a la videoconferencia, pues yo colocaba esto. Si no asistía, la dejaba en blanco. Entonces, si yo selecciono, por ejemplo, este rango, con el contar punto blanco, me estoy dando cuenta que este día... Ya no es la persona que esto crece. Me estoy dando cuenta que este día 29 de septiembre del 2020, por ejemplo, no se conectaron siete personas. Y así sucesivamente, entonces, mire que yo sacaba un dato estadístico, ¿sí? Sacaba un dato estadístico de acuerdo a, digamos, como a esta matriz. Entonces, mire que son funciones que realmente sí se pueden aplicar en un caso cotidiano, en un caso común. Entonces, ahí tenemos función contar, cuenta en un rango especificado que ellas celdas que contengan datos numéricos. No importa el que sea. Lo importante es que sea un dato numérico. Puede ser aún así un dato decimal. Él de igual forma me lo va a contabilizar. Es un dato numérico. Contara, cuenta aquellas celdas que no estén vacías. A él ya le es indiferente si es un dato numérico, si es un dato de texto, si es un dato alfanumérico. Contar punto blanco cuenta específicamente las celdas que están vacías. Contar punto sí. Entonces, miremos el ejercicio que plantean. Examen de admisión. Planteamiento del problema. Se han llevado a cabo los exámenes de admisión para cierta universidad. El examen constó de tres partes. Matemáticas, estadística y lógica. Mediante Excel se han registrado. Los aspirantes que no se presentaron, NP. Los que no aprobaron, NA. Y los que aprobaron, AP. Entonces, aquí vemos. Aspirantes tienen como unos códigos. En el examen de matemáticas, pues, aparece lo mismo para estadística y lógica. Si no se presentaron, si aprobaron o no aprobaron. ¿Qué nos están pidiendo ahí? Estadísticas. Entonces, vamos a hacer el primer ejercicio. ¿Cuántos no se presentaron, NP, al examen de matemáticas? Entonces, como en este caso tengo que contar algún criterio específico, entonces necesito un contar punto sí. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. Cuenta las celdas en el rango que coinciden con la condición dada. ¿Qué le pide? ¿Cuántos argumentos pide contar punto sí? Dos. El rango y el criterio. Vuelve y juega. A veces le preguntan a uno. Creo que hace ocho y diez me preguntaban ustedes acá. Yo, mire, ¿cómo diferencio a sumar punto sí, de contar punto sí, de promedio punto sí, que lo vamos a ver ahora más adelante? Eso depende del enunciado. Miren aquí. ¿Cuántos no se presentaron? Ahí no me están diciendo, sume la cantidad de estudiantes. No. O saque el promedio de edad de los... Están diciendo, ¿cuántos estudiantes no se presentaron al examen de matemáticas? Entonces, el rango, pues, matemáticas. Y el criterio, en este caso, no se presentaron NP. Entre comillas doble porque es un criterio tipo texto. En este caso me dice veinte. Veinte no se presentaron. Listo. Hagamos otro. ¿Cuántos no aprobaron en el examen de estadística? Lo mismo. Mire que me están pidiendo un conteo. Voy a contar punto sí. Rango. Entonces, estamos hablando de estadística. Selecciono el rango. Y aquí ya me están diciendo los NA. Es criterio NA. Puede ser en minúscula porque recuerden que es una función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Vuelve. Ahí está. Entonces, contar punto sí me sirve para contar unos datos que cumplen con un criterio. Listo. Por acá hay algo que hice ahorita con el grupo de la tarde. Donde tratamos de resolver este. Miren lo que dice. ¿Qué porcentaje de alumnos no presentaron el examen de hoy? Con respecto al total de aspirantes. ¿Cuántos aspirantes hay? Y si yo me voy al final, mire que aquí me están totalizando. No los contaron manual. Mire la función que utilizaron. Utilizaron la función contar. ¿Y por qué contar? ¿Y por qué contar? Porque como ahí había códigos, entonces recuerde que él va a contar celdas que contienen números. Entonces, para él es indiferente el número que esté ahí. Contó uno, dos, tres, cuatro. Contó 36. Fueron 36 aspirantes. Entonces, mire que ya tengo el número total de aspirantes. ¿Qué me están solicitando en este ejercicio? Que por medio de un valor porcentual, diga cuántos no se presentaron a la de lógica. A la de lógica. Teniendo en cuenta, obviamente, el número total de estudiantes, que fue 36. ¿Cómo podríamos sacar eso? ¿Qué se imaginan ustedes acá? ¿Cómo la podemos? Gracias, Daniel, por contestarle a María de la que María apenas está mirando el chat. ¿Cómo podríamos solucionar esto? ¿Qué porcentaje de alumnos no presentaron NP el examen de lógica con respecto al total de estudiantes? Podría ser contar sí NP entre el total de estudiantes por 100. Bueno, está buena la que me dice Daniel. Está bien. Otra. Eso sería como una reglita de tres, ¿cierto? Si 36 son el 100%, o sea, si asistieron todos, sería el 100%. No sabemos todavía cuántos no se presentaron, ¿cierto? Entonces, ah, por acá está Mirla. ¿Cuántos no se presentaron en el examen de lógica? Hagámosla ahí como para tenerlo en cuenta. Pero, obviamente, todo yo lo podría hacer desde acá sin necesidad de resolver esta. Yo podría hacer un contar punto sí. En los exámenes de lógica, NP, o sea, que no se presentaron. Dice que fueron, uy, fue madre, 14, casi el 50%. 18 sería el 50%. No se presentaron en el examen de lógica, 14. Entonces, entonces, si son 14 que no se presentaron, ¿cuánto representa en porcentaje eso? Entonces, si yo ya tengo estos datos, pues yo lo podría hacer brevecito. Yo podría decirle 14, ¿cierto? Por 100% dividido 36. Queremos decir cierto. Se dice que 0,38, pasemos esto a porcentual, 39%. Vea, casi el 50%. 39% de los estudiantes no se presentaron al examen de lógica. ¿Cómo lo hice? Cogí el valor de los que no se presentaron, que ya lo obtuve de acá. Lo multipliqué por el 100% y lo dividí por el total de estudiantes. Ahora, ¿cuál es el pero de esto? Pasa lo siguiente. Digamos que aquí, cuando están haciendo la verificación, se dieron cuenta que este estudiante, si vino, un ejemplo, entonces aprobó AP. Entonces, obviamente aquí se me disminuyó, porque este tiene una función. Pero acá siguió apareciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque como yo lo di a través de valores constantes, entonces me tocaría venir otra vez a cambiar este por el 13. Mire que se redujo el porcentaje. ¿Sí ven? Esto no es óptimo. Esto no es óptimo. La idea es que yo pueda hacerlo a través de funciones y que cada vez que haya un cambio allá, él automáticamente trabaje con eso. Entonces, este ya sé cómo sacarlo. Miren que aquí lo saqué. Yo lo puedo hacer con un contar.sí. Un contar.sí. Miren, ahí mismo me sacó error. Contar.sí. Y lo mismo, entonces yo le digo, vea, contabilíceme cuántos NP hay. ¿Cuántos NP hay? O sea, que no se presentaron. A ese valor que usted me cuente, multiplíquemelo obviamente por el 100%. Este sí va a ser un valor constante. Y divígamelo por el total de estudiantes. La idea es, pues, no sacarlo de forma manual, porque aquí también podría pasar que me digan, vea, este estudiante realmente no pago el examen o no se registró. Entonces, me lo borren de la lista. Entonces, se va a disminuir el número de estudiantes. Entonces, ¿eso con qué lo puedo sacar? Con otro, con un contar. Vaya, cuénteme el número de registros que hay. Miren. Y tengo una función más automatizada. Que ya se van a dar cuenta cómo va a cambiar. Pues, si le doy Enter, ahí me dio el 36. Volvamos a colocarle al que le coloque la P como NP. ¿Se acuerdan que nos había dado 39, algo así? Y 14. Apenas le dé Enter, ahí estoy en él. Apenas le dé Enter, estos valores van a cambiar. Miremos. 14, 39. ¿Por qué? Porque ya está automatizada. Ahora, digamos que no se trata de que si presentó o no presentó, que aprobó o no aprobó. Digamos que se trata del ejemplo que habíamos hablado. Este nunca se registró. Yo lo borro de la lista. Mire que aquí por tener función, automáticamente me lo descontó. Y ahora, si me voy acá, pasó exactamente lo mismo. Mire que subió el porcentaje. Porque aquí ya no está contabilizando por 36, sino por 35. Entonces, va para arriba de eso. Ahora, ahorremos unos 5 más. No pagaron el examen de admisión. Llevamos en 31 estudiantes. Esto volvió a cambiar. Mire que ya no fueron 14 o 13 los que no presentaron, fueron menos. El porcentaje se mantuvo o volvió a disminuir, pero aquí ya sabemos que él ya me está contabilizando por los 31, no por los 36 que inicialmente había. Entonces, miren, yo cómo puedo automatizar una función. Y eso me va a garantizar de que yo no tenga que ir a cambiar esos valores de forma manual. Otro ejemplo de contar puntos y. Ahí lo vemos. Contar puntos y. Rango. Pues lo que me están, estoy tratando de contabilizar. En este caso, los productos. ¿Cuál es el criterio? Zapato R4. Me dice que se repite cuatro veces en el inventario. Uno, dos y tres. Ahí lo tenemos. Ahora, podría sucedernos algo. Mira lo que nos podría suceder. Digamos que tengamos esta referencia R4, que tengamos la R40. Y la R4 azul. Un ejemplo. Mire que ya se me disminuyó. ¿Por qué? Porque acá estoy siendo muy explícito con la referencia que estoy buscando, que estoy contabilizando. R4. Pero ya nos dimos cuenta que apareció un R40. O bueno, R4 no, sino R4. R4, un ejemplo. B, negro. Un ejemplo. De igual forma me sigue dando uno, porque el criterio sigue siendo zapato R4. Pero ahora me dicen a mí, ojo, yo necesito que me contabilice todos los zapatos que tengan inicial el R4. No sé si de allá para allá sean verdes, azules, R4Z, R4X, pero que inicialmente sean de la referencia R4. Entonces, si yo fuera a hacer esa contabilización, ese conteo, yo no lo podría incluir acá. En mi criterio no. Porque mire que acá hay un R4, pero el problema es que acá hay un R4B, negro. Entonces me tocaría colocarlo igualito. B, negro. Entonces ya me dejaría de contabilizar al R4. Y me va a devolver también E1. Y si ya quiero contabilizar el R4, azul, entonces ya me tocaría quitarle esto, el B, negro, y colocarle azul. Entonces me tocaría sacar tres fórmulas para sacar el R4, el R4B, negro y el R4, azul. Entonces ahí es donde viene un elemento que se conoce como comodines en Excel y aparecen dos tipos de comodines. El asterisco que me reemplaza una cadena de caracteres. Y el signo de interrogación que me reemplaza un solo carácter. Ahí están los dos tipos de comodines. El asterisco reemplaza una cadena de caracteres. Y el signo de interrogación cerrado reemplaza un solo carácter. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Pasa lo siguiente. La referencia, miren que hasta el R4 es la misma para todos. Zapato R4 y zapato R4. Cambia después del 4. Que para unos hay unos colores, para otros sigue de pronto una letra, otro número. Pero están ahí, siguen. Eh, muy bien. Vea, Alexander nos sacó otra función que haría ahí con el... Muy bien, muy bien. Eso está bien. Excelente, eso me gusta, muy bien. Entonces, miren lo que podemos hacer con los comodines. ¿Qué podría hacer yo? Entonces, a mí no me sirve el comodín, signo de interrogación, porque solamente estaría reemplazando un carácter. Y miren, en el caso de este, este tiene un carácter y de ahí para adelante tiene muchos más caracteres. El R4 azul tiene el carácter del espacio, malo el color. Entonces, yo lo puedo reemplazar con un asterisco. Entonces, yo lo que podría hacer es lo siguiente. Vea. Inicialmente, la referencia zapato R4, asterisco. ¿Por qué asterisco? Porque es que yo no sé qué siga de ahí para adelante. Si un espacio y un color, si otro número, si una letra, si un signo. Lo importante es que sí sé que la referencia empieza hasta aquí. Y es la misma para toda la R4. De ahí para adelante, después del 4, no sé qué. De igual forma, ¿cuánto me tendría que dar? Los mismos tres. Miremos a decir verdad. Ahí está. Entonces, miren que ahí viene la parte del comodín. Miren lo interesante que se vuelve el comodín. Ahorita vamos a utilizar el solo carácter en filtros avanzados. Esto sí es claro. Hasta ahí estas cinco funciones, cuatro. Contar, contar, a contar punto blanco y contar punto sí. ¿Son claras o tienen alguna inquietud? Bueno, hasta ahí vamos. Bien, perfecto. Sigamos con la función contar puntos y punto conjunto. Mire que es muy similar a sumar puntos y punto conjunto diferencias. Que la una suma, la otra simplemente cuenta. No más. Esa es la gran diferencia. ¿Cuántas veces se encuentra el zapato doble X en el almacén zona occidente? Entonces, acá vemos zapato X centro. No me lo va a contar XX occidente, XX occidente dos veces. Entonces, llamo a contar. ¿Cuándo utilizo contar puntos y punto conjunto? ¿Cuándo tengo dos criterios o más? Contar puntos y cuando solamente tengo un criterio. En este caso tengo dos. Entonces, mire lo que me pide la función. Rango criterio uno. Se verá con cuál empieza. Si con el almacén o con el producto. Ahí sí es indiferente y no hay problema. Digamos que empiezo con el almacén. Rango criterio uno. Criterio. Entonces, que sea el almacén occidente. La zona occidente. Esta es otra función no susceptible de mayúsculas y minúsculas. Punto y coma. Rango criterio dos. Pues el producto. Punto y coma. Zapato. XX. Cierro el paréntesis. Y ahí tendría un contar puntos y punto conjunto. Vale. Ahí están los dos. Es contar puntos y punto conjunto cuando tengo dos o más criterios. Función max. Miren lo que dice. ¿Cuál es la caja con mayor existencia? Es cuando necesitamos conocer de un rango de datos el valor más grande. Utilizo la función max. Entonces me devuelve el valor más grande de un rango de datos. Si en ese rango hay un dato que cambia y se vuelve el más grande. De igual forma la función lo va a tener en cuenta. Ahí lo tenemos. Función max. Contrario. El valor mínimo. Función min. El valor mínimo. Y si dentro de ese dato el criterio cambia, el valor cambia. Lo va a tener, no lo va a tener en cuenta. No lo va a tener en cuenta. Min. Promedio. Fácil. La función promedio. Te lo voy a colocar varias veces porque se van a dar cuenta que ese promedio nosotros lo podríamos obtener de muchas maneras. Obviamente la más sencilla y la más apropiada es utilizar la función promedio. Yo simplemente le selecciono el rango que necesito promediar y listo. Aquí como estamos hablando de edades, pues quito decimales. Yo no recuerdo. Ay, sé cuántos años tiene. Ay, yo tengo 39,5 años. No, 39 o 38 o 40. ¿Cierto? Ay, no, yo tengo 21,2. No, 21 o 20 porque no lo ha cumplido. ¿Sí? Listo. Ahí estamos. Entonces la función masa idónea, obviamente es promedio porque ella automáticamente hace la suma de sus elementos y los divide por la cantidad de elementos que fueron sumados. Ya usted no necesita intentar nada más en esa función. Ahora, que eso se puede hacer de diferentes formas. Claro que sí. Yo también lo hubiera podido hacer así. Súmeme todos estos valores. Y dividamelos por 11. Y me va a dar exactamente lo mismo. Mire que son opciones y no es que esté mala. Ahora, yo hubiera podido hacer una más difícil todavía. Pues difícil lo digo es porque le va a tomar mucho tiempo. Le vuelve riesgoso esta que estoy haciendo. Porque en el momento en que se salte una celda ya no le va a dar lo mismo. Estoy haciendo la suma de todos esos valores y pues los voy a dividir por el número de elementos que fueron sumados. Y también me va a dar lo mismo. Y si quiero ser pues un poco más sofisticado, aunque yo no lo haría, yo para eso voy a utilizar la función promedio. Podría hacerlo de esta manera. Ahora, miren, súmeme esos datos y dígamelo por la cantidad de datos numéricos que encuentre ahí. Y todo eso me va a dar lo mismo. Miren las diferentes formas a las que pude acceder al mismo resultado utilizando diferentes alternativas. Pero cuando yo vea que necesito un promedio, llamo la función promedio y punto. Simplifico, me vuelvo más contundente, dejo de complicarme de pronto la vida. De pronto haciendo un proceso de estos que es tan manual, tan delicado. Porque en el momento en que usted se salte una celda de esas, digamos, usted le olvidó seleccionarse cinco. Créame que el resultado ya le cambió, miren. Promedio punto sí, igualita sumar punto sí, cuál es el promedio de edad de los empleados que pertenecen al departamento de compras. Ella me están dando un argumento, uno solo, departamento de compras. Me pide los mismos argumentos que me pide la función sumar punto sí, con la diferencia que el último argumento no dice suma, rango de suma, sino que me pide ya es el rango de promedio. Y aquí va a pasar exactamente lo mismo. El tercer argumento es opcional, está entre corchetes, pero de acuerdo al ejemplo, al ejercicio, en algunos casos se va a volver obligatorio y en otros casos pues no lo tendré que utilizar. Rango, entonces el departamento. Criterio, que sean de compras. Y en este caso se vuelve obligatorio el rango promedio porque si yo dejo este solo aquí él no va a ser capaz de coger compras, más compras, más compras, dividido compras, ¿no? Necesito el rango promedio en el cual se va a hacer la sumatoria y la división. En este caso me dice que el rango promedio de edad es de 31 años. Vamos a ver cuál sería el promedio general. 29 años, 30. Entonces mire que si hay diferencia. Y esto ya para las empresas es muy útil. Ya las empresas determinan, venga miremos ese promedio de edad de tal departamento, de los empleados totales de la empresa. Porque a pesar de que uno no se sienta viejito a los 35 años, ya en unas empresas empiezan a hacerle a uno como el feo. Promedio puntos y punto conjunto, igual que sumar puntos y punto conjunto, pero usted ya ni me va a sumar ni me va a contar. Me va a sacar un promedio. Me dice, ¿cuál es el promedio de edades de los empleados que pertenecen al departamento de ventas? Y que se encuentran en la zona sur. Que ya tengo dos criterios. Promedio punto y punto conjunto cuando tengo dos criterios. O más. Mire que la función promedio punto y punto conjunto, muy similar a sumar puntos y punto conjunto. De una arranca pidiéndome el rango, el rango suma. En sumar pues puntos y punto conjunto me pide el rango suma. ¿Quién me pide qué? El rango promedio. ¿Y cuál es el rango promedio? Las edades que va a promediar. Punto y coma. Rango criterio uno. Pues usted verá con qué arranca. Si con la zona o con el departamento. Eso es indiferente. Arranquemos con la zona. Perfecto. Ese es el rango. Ahora el criterio. Zona sur. Sí, la zona sur. Sur. Punto y coma. Rango criterio dos. En el caso del departamento. ¿Cuáles? Las ventas. Ah, no eran compra y no ventas. Ventas. Cierro el paréntesis. Y ahí tendría ya la función. Ustedes recuerden. Rango promedio. Los valores que van a ser promediados. El rango criterio uno. Pues utilicé la zona. Pero yo era así también departamento. El orden de los factores no va a alterar mi resultado. El criterio. Rango criterio dos. Y el criterio. Y en este caso el promedio es de 27. Vamos a quitarle decimales. Ahí está. 27. Dudas, inquietudes, preguntas. Hemos finalizado las funciones. Estadísticas. Eumir, una pregunta. Señor. Esta función promedio sin conjunto presenta la misma condición que sumarse en conjunto con respecto a que no permite establecer dos criterios en un mismo rango. Correcto. Correcto. Pasaría exactamente lo mismo. Correcto. Ah, ok. Y en ese caso, ¿cómo haría si por lo menos yo quisiera establecer el promedio de edades entre los departamentos de compra y venta? Por darte un ejemplo. Con la función B de promedio. Ok. Que esa la vamos a ver en unas dos o tres semanitas. Listo. Perfecto. Gracias. Buenas, señor. ¿Qué otra inquietud tienen? Yo tengo una duda. En las funciones de máximo y de mínimo que solo arroja el valor, ¿hay una forma de que me arroje el valor más a lo que corresponda? ¿Cómo así, María Paula? O sea, por decir, el máximo era 90, pero no por decir como en la función conjunto que me relaciona a lo que me está preguntando. O sea, que te dijera en este caso 135 corresponde a zapato sensación de sur. Exacto, sí. ¿Cómo lo harías? Exacto. Ahí ya tendríamos que ir a una función de búsqueda y referencia para que de acuerdo a ese dato que yo de pronto estoy buscando o él me está devolviendo, yo pueda traer una información relevante a él. En este caso, de pronto el nombre del producto, el almacén donde se encuentra o la zona donde se encuentra, pero ya tendría que utilizar otras funciones. Nada, dale. La función solita, le vaya a decir, ah, este 135 corresponde al zapato tan, que está ubicado en tal almacén y no. Nada, dale, está bien. Otra inquietud, duda, muy bien a las preguntas porque hay, por ejemplo, a Daniel más adelante vamos a ver esa función, no creo que en dos semanas, creo que en una o dos semanitas las vemos. Y para María Paula también cuando empecemos a ver en tres, cuatro semanas las funciones de búsqueda y referencia, ahí uno ya mira, antes esta me va a servir para tal cosa. Bueno, entonces ahí voy a cerrar el archivito de funciones estadísticas y vamos a continuar con el tema de filtros. Filtros. Los filtros, a pesar de ser una herramienta tan básica, porque los filtros realmente son una herramienta básica, hacen parte de las herramientas básicas de Excel. Yo lo enseño en la guía 3 de Excel básico, porque se referencian acá, porque de aquí vamos a pasar a lo que se conoce como filtros avanzados. Además es una herramienta muy útil, es una herramienta que cotidianamente uno en cualquier base de datos la ve aplicada, porque uno normalmente no, yo miro, necesito filtrar tal dato, necesito ver quiénes hacen parte de tal zona, quiénes son los vendedores que, bueno. Entonces por eso se vuelve una herramienta tan útil. Entonces voy a abrir en este caso el archivo filtros básicos. él tiene dos hojitas de cálculo voy a ir al de práctica 2 son muy similares aquí pues ya se especifican unos ejercicios va a mirar este práctica 2 entonces normalmente cuando nosotros tenemos una base de datos es esencial es esencial y primordial que la base de datos tenga una identificación y esa identificación cómo se da a través de los encabezados los encabezados son fundamentales un buen encabezado determina el contenido de esa columna hay veces y yo me toca me he chocado con bases de datos que no tienen encabezados utilizan cualquier cosa entonces cuando uno le pregunta alguna información en él no creo que está en la columna creo que está en la columna f creo creo y creo entonces termina dándole más vueltas hasta encontrar lo que pronto necesita que cuando tienen definido un buen encabezado es es muy apropiado tener buenos encabezados para que usted ya determine a la fecha así tan estamos hablando de tal cosa a vendedor pues cada estamos hablando de los vendedores los encabezados son importantísimos y más a la hora de filtrar cómo se activa un filtro pues normalmente las personas tienen la costumbre de seleccionar todos los encabezados y aplicar el filtro no es necesario simplemente usted puede estar en cualquier parte de la matriz y lo puede hacer de dos maneras inicio ordenar y filtrar al final hacia lado derecho en el grupo de herramientas edición la herramienta ordenar y filtrar filtro y mire que él automáticamente me activa el filtro no es malo tampoco puede seleccionar los encabezados pero vuelvo y repito que a veces no es necesario hacerlo la otra forma me voy a la cinta datos y en el grupo de herramientas ordenar y filtrar mire que aparece el filtro pero yo puedo activar o inactivar en los filtros cuando yo aplico un filtro a una base de datos eso es tan rápido es un proceso tan rápido que nuestros ojos nosotros no lo percibimos excel evalúa de una a través de esa herramienta filtro el contenido que hay por columna que significa eso que él ya sabe que en ese filtro de la columna región son filtros de texto en esta de orden ya sabe que son filtros de número en esa ya sabe que son filtros de fecha y obviamente que en estas son filtros de número y que en estas son filtros de texto es tan rápido ese proceso que nosotros no lo percibimos él lo hace de una entonces vamos a hacer unos ejemplos aunque yo sé que ustedes manejan la herramienta pero como para que nos familiaricemos aquellos que de pronto la han dejado de utilizar o se les ha olvidado entonces iniciemos con la más fácil filtrar por la región este entonces yo que tengo que identificar qué columna en la que voy a filtrar en este caso la columna que corresponde a la región el automáticamente lo que hace es que me muestra los valores agrupados mire que hay muchos este es mucho sur muchos norte muchos oestes pero no me va a mostrar todos sus valores individual en los valores que sean igualito los agrupan uno solito en este caso como necesito la la el valor de este simplemente le puedo quitar el seleccionar todo y con el mago selecciono la opción que necesito y listo y ahí filtré como me doy cuenta que está filtrado porque las filas cogen un color azul rey o cuando ustedes vean que sus filas tienen este color hay un filtro aplicado no es que yo ya se los quite a todos no créanme que no y a veces somos muy terquitos y que si vea yo ya se lo quite y quedó como azulito no es porque otra columna sigue teniendo un filtro es este es un gran identificador para darme cuenta que se aplicó un filtro el color azul rey entonces como me doy cuenta que mi columna está filtrada porque también el dibujito se aplican en esa flecha hacia abajo mire que aparece el iconito del filtro las que no están filtradas no tienen ese icono las que están filtradas tienen ese icono hay veces que tenemos matrices muy grandes entonces mientras recorremos la columna para saber cuál fue la que le aplicó el filtro perdemos tiempo si necesitamos quitar un filtro general de la tabla simplemente yo me voy a datos y acá aparece borrar entonces miren que ya no me toca ir a quitarlo aquí y luego quitarlo acá sino que le doy borrar y él me quita todos los filtros que tengan las diferentes columnas aplicados esa es una forma cuando yo filtro automáticamente la barra de estado me indica cuántos datos cumplen con ese criterio frente a la totalidad de datos miren que filtre sobre este me dice que son 30 de 101 que hay en total es eso me sirve para hacer mi estadística si estoy bien son 30 listo el primer perdón te hago una pregunta en el ejercicio que acabas de hacer el 3 filtro lo de la columna o lo de todas las filas cuando yo cuando yo aplico aquí el filtro se está aplicando ese filtro a esa columna pero obviamente a cada uno de los registros que hacen parte de esa columna y las filas es decir coge o comprende también vendedor orden fecha y total correcto como yo estoy filtrando acá por este él solamente me va a traer todos los datos que correspondan a la región este pero que tiene que ver con ese vendedor con ese número de orden con esa fecha y con ese total correcto listo gracias alguna otra pregunta bueno cuando cuando se quiere modificar alguna información después de un filtro se puede hacer arrastrando o no nada yo voy a modificar alguna información de que está después de aplicar un filtro entonces al arrastrar hay unas filas ocultas correcto muy se modifica o lo puedo hacer arrastrando bueno es lo que me está preguntando lo siguiente me dice vea yo aplique un filtro y obviamente me doy cuenta aquí que acá hay un salto mire qué pasa de la fila 17 la 19 quiere decir que la 18 está oculta porque obviamente esa 18 corresponde a una región diferente a este que la tiene que ocultar él dice si yo cambio ese dato y arrastro mire que ahí me copió diana diana en la fila 17 19 vamos a ver qué pasó con la fila 18 entonces voy a quitar el filtro de acá y me voy a ir a la fila 18 mire que no se afectó se afectó la 17 y la 19 mire que quedó la misma vendedora diana diana pero esa fila que esa fila que estaba oculta no se afecta no tiene por qué afectarse ok ok listo perfecto ahora yo también hubiera podido filtrar de la siguiente forma no necesariamente de acá mire que me activo filtros de texto yo podría haberle dicho es igual a y haberle escrito aquí este aceptar y también hubiera hecho lo mismo miren que esa es otra alternativa no necesariamente del listado y ese cuando es muy útil por ejemplo en este caso filtreme las órdenes entre 120 y 140 entonces miren lo difícil que sería hacerlo de aquí porque usted tendría que ir al dato mínimo y empezar a chulear hasta el 140 este no es una buena práctica no es una buena opción hacer esto porque porque puede que usted por cansancio por ti en la mano por alguna cosita y el mouse que está muy pegado usted de pronto deje de seleccionar un dato que corresponde a ese criterio entonces cuando se entregue su información no es la que se esperaba entonces esa no es una buena práctica para eso es el filtro de número y mírelo acá entre entre y entre yo le digo entre 120 y 140 y ahí tengo los datos precisos y no va a ver ninguna falla es hay que utilizar esas opciones de los filtros de número de fecha o el que sea ahora por ejemplo ahí me dicen filtrar las 13 mejores ventas o despachos si yo vengo acá en que si me dicen las mejores pues yo me iría hasta el final porque lo organiza de menor a mayor y yo contaría 1 2 3 4 5 6 las últimas 13 son las mejores no filtros de número miren por acá 10 mejores entonces él le dice superiores o inferiores en este caso las mejores 10 no 13 elementos o porcentajes elementos y acá tengo las 13 mejores ventas y me evito de hacer un proceso tan manual que me puede llevar a un error que es el problema entonces miren que a pesar de ser filtros básicos también tienen características muy chéveres eso es un filtro básico qué dudas qué preguntas tienen van preparando la pregunta o algo bueno y yo 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 Marta, Cecilia, ¿vas a hacer alguna pregunta? Bien, pueda. No, no, es que ese tema me parece como complicado practicando. Sí, ahí tienen que tratar de ejecutar esos ejercicios para que traten pues como de resolver, hacer, y pues si tienen ya una duda muy específica, con mucho gusto yo les colaboro. Realmente ese tema, listo Marta, realmente este tema de filtros básicos realmente es muy simple, ¿sí? Ahí hay que tener en cuenta lo que yo le digo y es que cuando vayan a filtrar, tener precisión con la columna a la cual le van a hacer el filtro, porque el hecho de que yo vaya a aplicar un filtro no significa que lo puedo aplicar en cualquier columna, porque es que me sirve, ¿no? Hay datos que no tienen nada que ver o no tienen coherencia con lo que necesito filtrar, entonces obviamente el resultado que yo voy a obtener no va a ser impreciso, no va a ser el esperado. Ahora que el compañero estaba preguntando que si yo arrastraba, no tengo un ejercicio de esos, pero de una vez les voy a dar un ticsito, a veces cuando nosotros filtramos, voy a hacerlo acá, aunque acá me está funcionando correctamente, a veces cuando nosotros filtramos y necesitamos hacer cálculos sobre valores, yo por ejemplo puedo copiar estos valores y digamos que yo los voy a pegar, y cuando los pego, lastimosamente me pega todos los valores, no los filtrados sino también los ocultos, entonces claro, me da una imprecisión o si yo voy a hacer una operación o algo, no me da porque también me está cogiendo los valores ocultos, entonces un ticsito para tener en cuenta acá es, cuando usted haga la selección, antes de que copie, presione la combinación de teclas al coma, al y la coma, la que está enseguida de la M, al coma, y cuando usted presiona al coma, lo que hace es que él hace una selección específica de esa celda que está filtrada, no de las que están ocultas, al coma, al la que está antes de la barra espaciadora, y la coma, la que por ejemplo en el caso de mi teclado, que creo que en todos, a no ser que tengan un teclado distribución americano ruso, es la que está enseguida de la M, entonces antes de copiar, yo selecciono, y le doy al coma, y mire que ahí ustedes ven que se hace como un sombreado, y un bordeado, sobre esas celdas específicas, y ahí si copio, y allá le pego lo que necesito, y él solamente me va a traer los datos que fueron filtrados, eso para que lo tengan como en cuenta, de pronto porque ya veo que aquí hay personas que utilizan los filtros, y de pronto les ha sucedido, sí, profe, eso sí pasa, sí, gracias, ajá, correcto, eso sí pasa, entonces ya sabe que, antes de copiar, al coma, ahí sí copia, y luego ahí sí pega, y hace lo que tenga que hacer, lo que me pasaba filtrando, es que por ejemplo con una columna, pero yo necesitaba filtrar otra columna, y entonces ya se me desaparecía el filtro de la primera, o sea, no quedaba sino con el segundo filtro, eso era lo que me pasaba con los filtros, tú filtrabas una columna, y cuando filtrabas esa columna, y filtrabas otra, como que se te quitaban los anteriores, sí, profe, bueno, entonces, porque puede pasar, ya vamos para ese tema, cuando yo por ejemplo, filtro aquí, un ejemplo, porque lo que dice la compañera es verdad, y por eso vamos a pasar al tema de filtros avanzados, yo filtro acá, y yo sé que estos son todos los resultados, pero también necesito filtrar algo por aquí, y yo sé que esa primer columna, perdió esos valores, por el hecho de haber filtrado acá, significa, que no es que usted esté haciendo un proceso mal, lo que pasa es que él tiene que comparar, esos dos filtros que fueron aplicados en este caso, en esas dos columnas, o tres, o cinco, diez columnas, y eso es normal, eso lo hace un filtro básico, es ahí, donde yo digo, fue pucha, no me sirve un filtro básico, tengo que aplicar un filtro avanzado, porque no necesito, o porque no requiero, que me oculten los valores de mi otra columna, entonces, para allá vamos, vamos entonces a ver, lo que tiene que ver con filtros avanzados, los filtros, disculpas, una pregunta, esta, estas funciones de filtro, distinguen mayúsculas de minúsculas, vamos a mirar, realmente no, no es una herramienta susceptible, de mayúsculas y minúsculas, ahí están filtros avanzados, también lo vamos a ver, no hay problema por eso, y filtros son herramientas, listo, son herramientas, listo, gracias, ajá, filtros avanzados, se utilizan para realizar informes, a partir de la información, de una base de datos, de forma precisa, para estos casos, en los que necesita filtrar, con criterios complejos, la mejor opción, es utilizar los filtros avanzados, en una base de datos de Excel, los criterios, para utilizar los filtros avanzados, debes escribirlo, en un rango independiente, de la base de datos, sobre la que quieres filtrar, al ejecutar esta herramienta, Excel tomará los datos, a filtrar, de la selección que realizas, en el cuadro de diálogo, filtro avanzado, en conclusión, uno no entiende, ni chorro de eso, eso es normal, todas las definiciones, que uno ve de esto, generalmente, eso no lo entiende nadie, y por eso, es que uno no va, a utilizar el filtro avanzado, espero con lo que yo, les voy a mostrar, que se den cuenta, que no es complejo, hay que tener, cuidado, con los elementos, a utilizar en un filtro avanzado, entonces voy a abrir el archivo, filtro avanzados, bueno, entonces, ojo, aquí nos va a suceder, lo que Marta nos estaba, o me estaba comentando ahorita, me dijo, mir, cómo le parece, que cuando yo utilizo los filtros, y filtro por una columna, bien, pero cuando filtro por la otra, se me pierden datos de la, porque primera que filtré, claro, eso nos va a suceder, entonces les voy a colocar, el ejemplo del caso amarillo, y del caso verde, son dos casos, totalmente diferentes, a pesar de que suenen igualito, pero son totalmente diferentes, en el caso amarillo, dice, en la tabla siguiente, quieres buscar los países, cuyo PIT per cápita, sea superior a 25 mil, o, que el IPC, sea inferior a 1, si yo lo veo de esa manera, o lo leo de esa manera, yo podría interpretarlo así, PIT per cápita, filtros de números, mayor que, 25 mil, y ahí filtré, todo lo que es, PIT per cápita, mayor a 25 mil, ya, ahora, o, que el IPC, sea inferior a 1, si yo vengo aquí al IPC, y le digo que inferior a 1, menor que 1, y el resultado final, 2, cuando realmente, en la columna anterior, yo había tenido un resultado de 12, de 12 datos, claro, se perdió información, de la columna B, porque es que, como filtré por la otra, y yo dije que fueran menores que 1, obviamente, estos 10 datos, que se ocultaron aquí, no cumplían con esa condición, de que su IPC, fuera menor que 1, eso que quiere decir, que eran mayores a 1, es, obviamente, la información, digamos que entre comillas, se perdió, pero eso depende, del ejercicio que yo esté haciendo, o de lo que yo esté consultando, o de lo que yo esté consultando, entonces, en el caso de amarillo, pues, no pude lograr, resolver, lo que de pronto, quería o pretendía, obtener como resultado, ahora miremos, el caso verde, buscar los países, cuyo pit per cápita, sea superior a 25 mil, superior es mayor que, mire que lo mismo, que el amarillo, y, que el IPC, sea inferior a 1, y, y que el IPC, sea, inferior a 1, menor que 1, ahora, en el cuadro verde, si obtuve, los dos resultados, que necesitaba, Irlanda y Holanda, y países bajos, Holanda, tienen, pit per cápita, mayor que 25 mil, y su IPC, es menor a 1, ese si era el resultado, que esperaba, en el cuadro verde, pero en el cuadro amarillo, este no es el resultado, que necesitaba, porque en el resultado, en el cuadro amarillo, yo necesito ver, los que son, mayores a 25 mil, pero también, los que son menores a 1, entonces, me tocaría, primero, resolver este, decir, que es de estos, deben, mayores a 25 mil, son 12, quitarle el registro de acá, o dejar ese, y decirle aquí, que los que sean menores que 1, y mire que los que son menores a 1, son 4, no son 2, que es claro, yo ahí me estoy, ahí me estoy dando cuenta, que, al, filtrar por otra columna, se me está perdiendo información, de otra, y no es que esté malo, lo que yo esté haciendo, lo que pasa es que, ese filtro básico, no es autosuficiente, para resolver lo que yo necesito, en conclusión, ¿cuántos me debería mostrar el cuadro amarillo? entonces, ¿qué hace la persona? primero hace 1, PIT per cápita, superior a 25 mil, entonces, pítulos de número, mayor que 25, entonces, ya sabe que fueron 12, acá la barra de estado le dio, lo quita por aquí, o que el IPC sea, inferior a 1, entonces, menor que 1, y dice que serían 4, en total serían 14, pero aquí pasa algo, que este, y este, realmente también cumplen, con el PIT per cápita, que es mayor a 25 mil, en conclusión, serían 12 datos, 12 datos, los que debería mostrarme, si yo vuelvo, y lo hago por acá, mayor que 25 mil, no me da, pues mire, que me toca primero hacer uno, y luego hacer otro, es en ese caso, Marta, no se preocupe, que por eso no le da, ahí tenemos que utilizar, filtros avanzados, ¿cómo se utiliza, un filtro avanzado? Si es claro, lo que yo estoy indicando, o tienen alguna inquietud, bien, es póngale cuidado, lo que pasa, en el primer caso, le está diciendo, que sea superior a 25 mil, o, que el IPC, sea inferior, no está pidiendo, las dos informaciones, una de dos, una de dos, correcto, está pidiendo, las dos, las dos al mismo tiempo, correcto, exacto, entonces miren, que el enunciado, también a mí me define, qué es lo que me están pidiendo, si me están pidiendo, las dos, o los tres, o los cuatro datos, al mismo tiempo, o si me están pidiendo, de forma individual, qué es lo que pasa, que si yo lo llevo, a una forma individual, muy seguramente, en algunos, se me va a alterar un resultado, acá lo vimos, con el IPC, cuando yo lo coloqué, inferior a uno, y quité el de PIB, per cápita, mayor a 25 mil, cuatro datos, que eran inferior a uno, pero me di cuenta, que dos de ellos, de pronto eran, eran también inferiores, a 25 mil, dos superiores, a 25 mil, pero claro, muy bien lo que dice Carlos, eso depende del ejemplo, y de lo que se esté haciendo, pero digamos, que tenemos ese problema, entonces utilicemos, filtros avanzados, cómo se hace, el uso de filtros avanzados, quien lo ha utilizado acá, presente, para que el kuligas de Stande, listos listo como que nadie o sea la idea es cómo se utiliza un filtro avanzado importantísimo utilizar o reutilizar los encabezados originales que tiene la matriz en este caso voy a utilizar estos dos encabezados que tienen que ver con el píter cápita y el ipc donde se deben utilizar donde se deben utilizar en un sitio distinto a la matriz yo generalmente se lo pueden utilizar por acá donde quieran yo generalmente los colocó debajo de la matriz eso también depende de la matriz porque es una matriz muy extensa que va hasta el registro 20 mil 30 mil pues yo trato de utilizarlo a la derecha o a la izquierda si tengo el espacio ojo debo reutilizar los encabezados debo reutilizar los encabezados ahora por cada encabezado que se utilice en cada una de las filas de ahí para abajo debo especificar los argumentos por los cuales deseo aplicar el filtro entonces me explico si por acá me dice que el píter cápita debe ser superior a 25 mil en el primer en la primer filita debajo de ese título debo especificar ese criterio mayores a 25 mil ahí no vayan a hacer uso de puntos ni de coma bueno a no ser que sean decimales pero nada para separadores de millares ni nada de eso porque eso les va a generar error o se van a complicar la vida entonces en este caso ya le acabo de especificar el primer argumento al píter cápita debe ser mayor a 25 mil ahora como lo que me estaba diciendo era que fuera o que el ipc fuera inferior a 1 entonces en la siguiente línea yo le coloco al ipc el siguiente criterio menores a 1 cuando hablamos de que debe ir en el mismo criterio por ejemplo en el caso del caso verde esto debería ser así porque me estaban hablando de que se debería cumplir con los dos pero como estamos haciendo el del caso amarillo un o entonces cada argumento va en una fila independiente si yo tuviera más argumentos los voy colocando en filas separadas ahorita tratamos de hacer otro ejercicio para que quede más claro luego de que yo ya tengo los argumentos listos me paso con un clip a la matriz porque es importante pasarse a la matriz para que usted no la tenga que seleccionar y se me enrede y se me complique la fácil es pásese a la matriz a qué lado de la matriz en cualquier posición miren donde me coloque ahí ahora no es que ustedes tengan que colocar ahí en polonia no puede colocar donde quiera lo importante es que pise la matriz que esté dentro de la matriz luego de eso nos vamos a la cinta datos y buscamos esta herramienta que se llama avanzadas ya no activamos el filtro básico sino que llamamos el filtro avanzadas le damos un clip y nos va a salir el filtro avanzado miren que automáticamente quedó seleccionada toda la matriz miren por eso es bueno pararse en la matriz porque usted ya se evita de que tenga que hacer esa selección manual y entonces el cuadrito es muy contundente con lo que me pide él me da dos tipos de acciones si yo quiero filtrar dentro de la lista sin moverla que es eso es lo mismo como cuando ustedes filtran básico que todo queda filtrado aquí aquí se pone azulito esta es esta misma opción pero con una diferencia que no aparece así como cuando lo manejo desde el básico entonces hay a veces me puede generar voy voy a hacerlo así para que lo vea voy a dejarlo en primera opción que me lo filtré aquí ahora él me dijo rango de la lista ya nos dimos cuenta que me seleccionó toda la matriz perfecto rango de criterios me tengo que ubicar ahí y tengo que seleccionar los encabezados que utilicé y los criterios que utilicé el tercero está inactivo porque no seleccione que quería el resultado no lo voy a hacer así y ahora lo hago así voy a decirle que voy a copiar el resultado de lo que me va a filtrar a otro lugar mire que se me activó la la casillita cuando está aquí que los resultados se van a filtrar en la misma base de datos se inactiva este porque porque los datos van a quedar filtrados aquí como cuando hacemos un filtro normal nos pasaría lo mismo pero con un diferenciador que ahorita lo vamos a ver cuando yo le doy copiar cuando yo utilizo filtro avanzado y me gusta utilizarlo así a mí en lo personal no es porque un mir dijo entre yo lo va a seguir utilizando así no ahorita usted mira cuál le gusta más copiará que el mío y con copiará yo le digo yo quiero que los resultados queden aquí abajito les ganar cuenta que la matriz queda arriba y los resultados quedan abajo cuando selecciono esta cuando de pronto en la matriz yo sé que hay datos que están repetidos y pues solamente quiero traer datos únicos les puedo hacerlo así si yo estoy seguro que no hay datos repetidos es indiferente le voy a dar a aceptar y miren el resultado cuantos datos contémolos 14 yo mire porque 14 porque recuerden que le di esta opción recuerde que lo habíamos visto que si yo lo hacía con este y este realmente terminaba dándome 2 o 12 opciones porque tenía que cumplir de que fueran mayores a 25 mil y menores a 1 pero aquí porque me dio 14 mil porque aquí estarían las que son mayores a 25 mil pero aquí ya nos dimos cuenta que hay dos que no la de 12 mil 100 y la de 8 mil pero porque no porque es que por el ipc esta de 12 mil es menor a 1 y esta de 8 mil es menor a 1 porque si no esta no hubiera cumplido por el ipc esta no es menor a 1 tampoco es menor a 1 tampoco es menor a 1 pero si es mayor a 25 mil pues miren este resultado con respecto a esto que hice voy a volver a hacer este filtro avanzado haciendo el filtro acá mismo para que se den cuenta porque casi no lo utilizo me paro en la matriz avanzadas sale nuevamente el cuadrito querido rango de criterios pues ya está seleccionado si no va a hacerse orarme vuelvo y lo seleccionó lo voy a dejar acá que se filtre en la misma lista aceptar termina lo que va a suceder mira que quedaron azulitos bien significa que fueron filtrados pero como yo no tengo aplicado un filtro básico yo no tengo forma de eliminar ese filtro porque recuerden que cuando yo tenía la flechita simplemente le dan la flechita borrar filtro y volvían y me aparecían los datos entonces si usted es de los que guardo y cerró ya la matriz les quedó así ya no hay forma de recuperarla entonces por eso no me gusta utilizar esta opción como puedo volver a borrar esto yo me paro ahí y vuelvo acá borrar y ahí vuelve y me muestra toda la base de datos pero mire lo que tengo que hacer recuerden que en el otro era más sencillo porque yo simplemente filtraba y cuando lo quería volver a ver le decía borrar filtro y ya y era sencillo digamos que era sencillo no es que el filtro avanzado sea eso por eso generalmente tiendo a utilizar y que me traiga los resultados en otro lado como lo vieron dudas preguntas las inquietudes claro está bueno si uno carlos bueno vamos a mirar otro ejercicio por acá vamos a tratar de hacer por acá uno miren este este es chévere el larguito pero es chévere un amor voy a tratar de copiar este en word para alternar solamente con word y excel puedes acopiar el enunciado no es que estemos dando curso de war acá muestra los productos vendidos por buitrago y sánchez que hayan realizado ventas con tarjeta y con un precio entre 500 y 1200 euros el resultado de demostrar solo los campos producto vendedor y total o que aquí ya es muy explícito entonces pasémonos para acá acá tenemos una matriz pues que tiene fecha el nombre del producto la marca la categoría el local el vendedor la forma de pago el precio la cantidad y el total quiere haber una multiplicación si correcta que nos están pidiendo que muestre los productos que vendió buitrago y sánchez si yo lo hiciera con los con los filtros básicos yo me iría vendedor buitrago y sánchez vamos a ver si lo puedo resolver por acá por básico yo creo que sí pero lo vamos a hacer con con avanzado porque nos pidieron algo específico que hayan realizado ventas con tarjeta y con un precio entre 1500 entre 500 y 1200 forma de pago tarjeta el resultado debe mostrar solo los campos producto vendedor y total acá lo tenemos mire que me dieron 6 registros de lo que me pidieron cuál es digamos lo que no me mostró que él quería que solamente me mostrará cuáles productos el vendedor y el total o sea que me mostrará esto esto y esto me mostró toda la matriz porque obviamente yo no puedo eliminar la matriz sé que fueron 6 registros de todo eso que me pidieron yo puedo también solucionar eso a través de un filtro avanzado y con ese resultado específico de que solamente me muestra el producto el vendedor y el total entonces vamos a mirar cómo lo hago ahí se dieron cuenta que lo pude resolver ahora usted ya mirará si quiere hacerlo con un filtro avanzado con el mismo básico y listo hagámoslo con el avanzado antes que hago de utilizar los encabezados donde voy a condicionar entonces aquí necesito vendedor forma de pago y precio vendidos por vitrago y sánchez que haya realizado ventas con tarjeta a forma de pago con un precio entre 500 y 1200 necesito estos tres encabezados para donde me voy yo generalmente me voy para el final de la matriz y reutilizo esos encabezados tal cual como están ahí ahora necesito para los vendedores entonces acá va a colocar el primer vendedor vitrago y acá voy a utilizar el segundo vendedor se van a dar cuenta miren cómo lo estoy haciendo porque utilice el comodín signo de interrogación cerrado porque sánchez lleva tilde en la a pero yo no sé en la base de datos si lo hicieron así y puede que lo hayan hecho con tilde pero también puede que no y también puede que algunos sánchez me lo hayan colocado con tilde y otros con o entonces para evitar ese dolor de cabeza yo sustituyo esa a que lleva acento con el comodín de signo de interrogación entonces lo que hace es que me va a reemplazar o una a con tilde o una sin tilde entonces ya no me interesa si lo escribieron con tilde o no si es importante tenerlo en cuenta pero pues eso ya no me va a afectar forma de pago pues que lo haya hecho con tarjeta y este también que lo haya hecho con tarjeta y precio pues como me están diciendo que entre 500 y 1200 debo duplicar el encabezado precio y en este primero yo le digo que debe ser mayor o igual a 500 y menor o igual a 1200 esto es un entre mire cómo se colocan los datos entre esto es un entre si es así sí y pues esto lo voy a replicar también para este mismo hasta ahí hay alguna pregunta alguna duda listo ahora mire lo que me pidió el ejercicio el resultado de demostrar solo los campos producto vendedor y total ah bueno usted quiere que muestre solamente producto vendedor y total entonces vuelvo y reutilizo en este caso esos encabezados si no me hubieran pedido eso pues no hago lo que estoy haciendo y yo quiero que los resultados se muestren de aquí para abajo con producto vendedor y total ya tengo todo lo que necesito me voy para la base de datos y ubica en cualquier lado donde quiera cinta datos avanzadas mire que él ya por defecto me seleccionó toda la matriz por eso es bueno que se ubiquen siempre en cualquier lado de la matriz ya la seleccionó ya no tengo que sufrir de que si usted hubiera quedado por ahí abajito le tocaba ir a seleccionarla eso es fácil pero se evita ese trabajo listo la voy a copiar a otro lugar porque en esta si la quiero porque necesito que salga así con estos resultados rango de criterios entonces utilizo los encabezados y utilizo los criterios y copiará entonces aquí se le digo vea necesito que me copie sobre estos resultados ahí si me tocó seleccionarlos mire que en el anterior ejercicio yo solamente le di click aquí a esta celdita si yo lo hiciera así entonces él me devuelve toda la base de datos con fecha con productos con cantidad con total no ya me dijeron que era esto entonces le selecciono lo que necesito que me devuelva en copiará le voy a dar seleccionar registro únicos por si de pronto hay alguno repetido aunque yo sé que aquí no mentira no sé pero digamos que sí aceptar miremos a ver qué va a suceder ahí me di cuenta que me devolvió 5 si eran 5 que nos había dado no recuerdo 5 o 6 y ahorita miramos de igual forma y ahí los tenemos con el producto quién fue ese vendedor y cuál fue el total de su venta eso es un filtro avanzado ¿cómo lo vieron? chévere, muy difícil es cuestión de práctica es cuestión de práctica sí, don Carlos Fernando es verdad esa es una opción muy interesante uno puede generar muy buenos resultados con un filtro avanzado pero obviamente pues hay que cacharrearlos y eso es de cacharrear para eso queda el video para que lo cacharreen y pregunta que tengan con mucho gusto eso sería todo por hoy no sé si tengan alguna pregunta adicional ya les voy a pasar las asistencias me paso primer lista tienen pregunta y empuedan yo estuve el día de hoy dedicado como a como a hacer un repaso desde la desde la segunda clase y créame que pues muy chévere pero hay que a uno como con inquietudes las estoy anotando para posteriormente pues hacerte como las como las indagaciones al respecto pero muy chévere siga, siga que pena que lo interrumpí siga bien cuidado no, no, tranquilo no, era eso o sea hay que repasar y hay que hacer pues como los ejercicios de estudiar y leer y practicar hay que practicar si Carlos listo bien pues a eso me interesa mucho que anoten mira yo tuve tal duda en tal cosa entonces yo voy a a a a mira que tengo estado inquietud entonces miramos a ver en qué espacio podemos resolverla porque ojo ya a partir de la próxima semana empezamos pues miren que ya llevamos un nivelcito intermedio inicial pero ya empezamos con funciones de búsqueda de referencia funciones lógicas se vuelve más grueso entonces la idea es no irnos con tantos vacíos sino que de pronto nos vayamos un poquito más más sólidos frente no estoy diciendo que esos temas son imposibles pero la idea es llegar con mucha claridad frente a algunas cosas con pocas lagunas exacto listo les deseo feliz noche los que tengan dificultad pues me escriben no me dicen yo les marco la asistencia y muchas gracias por el día de hoy por la conexión nos veríamos dentro